Un hombre poderoso en Italia cometió un feo pecado, el cual sentía más decirlo al confesor que los horrores de la muerte, pues a él lo tenían como un hombre muy piadoso de la comunidad. En el instante que sale de la confesión, el demonio que tenía que ver con ese pecado se quedó a sus espaldas. Dondequiera que iba, este demonio lo acompañaba. Le estimulaba la conciencia diciendo que ese pecado no lo debía confesar por la vergüenza. Oyó en un sermón decir que ninguno tenía la obligación de confesar los pecados, que no se acordara y con esto hacía muchas diligencias para que se le olvidara aquel pecado. Este demonio, que no se dice cuál es, dice que lo aconsejaba a ir a juegos, a entretenerse, a borrar la memoria. El demonio le decía, haz esto, haz aquello para que no confieses este pecado. Estudió muchas cosas, estudió artes, se ocupaba la imaginación con estas cosas, como una obsesión sin el entender del porqué. Pero el sacerdote que lo confesaba, sabía, de angustia tenía, porque cuando lo veía, este hombre bajaba la cabeza. Así que el sacerdote empezó a orar por él. El hombre comenzó a hacer penitencia, comenzó a hacer buenas obras. El demonio se alejaba cada vez que él lloraba por sus pecados, pero como no se confesaba y volvía otra vez a lo mismo, el demonio volvía y se le acercaba. Pero él no era libre porque no confesaba este pecado. En una ocasión que se emborrachó, ahí fue donde el demonio lo tomó por el cuello y le dijo, ya no volverás a hacer penitencia, ya no volverás a llorar por tus pecados, hoy morirás. El hombre tomó el vehículo en el que andaba y salió de una forma desparvorida, destinado a quitarse la vida, porque en ese instante el demonio lo seguía tomando por el cuello. Pero Dios, que había tomado en cuenta las penitencias y las lágrimas que este hombre había hecho, aún no hubiese confesado este pecado. Un religioso que iba por delante del camino le hizo seña que se detuviera. Entonces, él detuvo el coche y el espíritu inmundo le decía, no te pares porque te mato. Pero en medio de la desesperación, el religioso entra en el vehículo con el rosario en la mano, empieza a rezarse y el hombre siente que ya no lo están estrangulando. Y le dice el hombre que se encontraba angustiado, ¿Me conoces? ¿En alguna ocasión me habías visto? Dijo el religioso. No te he visto, simplemente estaba rezando el rosario y la Virgen María me dijo que te detuviera y que siguieras rezando el rosario en el vehículo. El hombre detuvo el vehículo, empezó a llorar y le explicó que había algo que lo quería matar. Él no sabía lo que era, había algo que lo incitaba a pecar. Sin embargo, el religioso sí pudo ver al demonio que iba saliendo del vehículo en el momento en que él entró con el rosario. Ahí se confesó, le explicó, por la desesperación, ya quería quitarse la vida, hablarle el religioso acerca de la misericordia de Dios. Ninguna de nuestras oraciones, mis hermanos, son en vano. Ninguno de nuestros sacrificios son en vano. Ninguna de nuestras penitencias son en vano. Porque muchas personas entienden que ya no hay nada que hacer con sus vidas. El que se encuentra en pecado mortal es el que tiene que hacer más rosarios para que la Virgen María los ayude a salir de la penumbra del pecado mortal. El que se encuentra en pecado mortal es el que tiene que ir todos los días a la iglesia y postrarse de rodillas para que sienta dentro de su ser el dolor de haber ofendido a Dios y poder confesarse de ese pecado. Yo he escuchado a personas que dicen, si tú vas a seguir haciendo tal cosa, no vayas a la iglesia. Esas voces no vienen de Dios. No importa qué pecado tan grande tú hayas cometido, debes ir a misa. No importa cuántas personas te hayan dicho que tú no eres digno de Dios, tú eres hijo de Dios y necesitas regresar al Señor porque Dios es bueno. ¿Por qué este demonio perseguía a este hombre a todas partes? Porque él no quiso confesar ese pecado. ¿Por qué se le acercaba cuando él decidía relajarse en las penitencias y en las oraciones? Porque todos los espíritus inmundos hacen lo mismo. Decía Santa Virgida que los demonios en nosotros ponen semillas. Algunas germinan, otras no, de acuerdo a la inclinación que tenemos. Este hombre tenía inclinación a la angustia, a la desesperación, a la preocupación. Las personas que por lo general son inclinados a la ansiedad son los que se desesperan. Las personas que por lo general son inclinados a la tristeza son los que entran en depresión. Yo obviamente tengo que decirle a las personas que busquen ayuda profesional cuando tienen esta clase de padecimientos, estas patologías de enfermedades psiquiátricas, obviamente que sí. Pero lo primero es orar porque muchas veces no sabemos si son obsesiones diabólicas o si son cambios bioquímicos que tenemos en el cerebro, o si son enfermedades meramente físicas o si efectivamente esto es espiritual porque hay de todo y muchas veces no tenemos el discernimiento, pero nunca está de más orar. Pero fíjense cómo el demonio llega a una ocasión que dice, ahora se emborrachó, esta es la oportunidad para matarlo. Yo creo que a muchas personas les ha sucedido eso. Se han mantenido que entran a la iglesia, que salen, que buscan ayuda, que vuelven y salen, que no se mantienen. Y nosotros muchas veces los señalamos, los juzgamos porque no perseveran. Oremos para que las personas perseveren. Muchas personas han querido volver a acercarse cuando entran en desesperación y a veces nos comportamos no como hijos de Dios ni redimidos por Jesucristo, sino como personas que estamos ahí para atacar al otro porque a veces simplemente guardamos rencor por algo que nos hayan dicho, que nos hayan hecho y nos volvemos sectarios dentro de la misma iglesia. Y lo importante es aprender a perdonar porque yo he visto como hay personas que se van enojados por alguien en la iglesia y dicen, hasta que esta persona no se vaya de esa iglesia, yo no voy a volver. Y ni le pide perdón la persona que lo ofendió, que se encuentra en la iglesia, ni otro tiene la humildad de volver a Jesucristo. Entonces, estos son los mismos espíritus inmundos que te buscan desesperación, que se alejan de ti cuando tú reconoces que eres pecador, se alejan de ti cuando te andas en penitencia, se alejan de ti cuando perdonas, pero vuelven con toda la fuerza cuando tú vuelves a acercarte a lo malo, a hacer lo que a Dios nos le agrada. Nunca se imaginó este hombre que el emborracharse de un día iba a hacer que lo tomaran del cuello y él no sabía quién era que le incitaba a hacer lo malo. Él no sabía que esa mancha oscura que tenía a su alrededor, que le decía, no vayas a la iglesia, vete a emborrachar, no ores, vete a jugar. Hasta lo puso a estudiar muchísimas cosas simplemente para que no vaya a la iglesia. Estudiar siempre está bien, lea todo lo necesario, pero lea lo que le va a servir principalmente a su alma. Porque tampoco estoy de acuerdo con las personas que dicen, el que lee simplemente el leer te va a hacer una persona ilustre o te va a hacer una persona superior o te va a hacer no sé qué, depende de lo que usted lea. Y muchas de las lecturas malvadas, muchas de las lecturas deshonestas han hecho que se pierdan muchas almas. Claro que hay que estudiar, claro que hay que prepararse para la vida, pero prepárese primero para la salvación de su alma. Este sacerdote, este religioso, le dice a la Virgen María, detén ese vehículo, móntate ahí y ve rezando el rosario porque yo voy a hacer que el demonio que está ahí se vaya. Nosotros tenemos que orar por los demás, tenemos que velar por los demás, tenemos que comprender que la persona que está a nuestro alrededor es prójimo hijo de Dios y no permitir que esa alma se vaya al infierno. ¿O usted no sabía que el dejar que un alma se vaya al infierno pudiendo nosotros rescatarla también es un acto de falta de caridad? ¿De verdad que nos falta mucho comprender acerca de la mansedumbre y acerca de rescatar las almas? Porque este hombre entendía que él distrayendo su mente, esto se le iba a olvidar. Aunque no dice qué pecado era, sí dice que el demonio de ese pecado lo persiguió hasta que intentó asesinarlo, pero el Señor había visto las lágrimas que él había derramado, el Señor había visto las penitencias y las oraciones, y las oraciones que nunca estarán de más. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. Gracias. Gracias.